A tu equipo de sonido te arregalo, E tu patrullero, patrullero, Contra un chico y también el cristal, Que la cala es como el calcio. Tú eres más difícil y me ves con tu mami, Que quiero ver como lo pate mami, Que me entiendo sin tu mami, Que me imagino como lo pate mami, Tú eres más difícil y me ves con tu mami, Que quiero ver como lo pate mami, Que me entiendo sin tu 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 mami, Que lo manhi ya como tú, Que mami encaporia, Con lo lengua que vive con tu paper, Quiero saber de dóndetero, Y de minasán, Que me entiendan sin tu mami, Que me entiendo sin tu mami, Tú eres más difícil y me ves con tu mami, Que no hay ninguna como tú, Pues ninguna que se usa y no respeta, Que no lo espaldas, Ya me dieron el cuokeón, Prometemos que ya lo pone con dos No me vale, no me vale, no me vale, no me vale Prometemos que ya lo pone con dos Nadie se viva con la leche Toda tu tipo y toda tu chavo Dile que la luz todo y todo No lo ve con el día no hay un marido Mi cabos y manuelo me chostan a ton Tengo que ir con mi mano y batamón Y yo voy a salir a mi mamita Y mi cabos y me tiran Y aquí ya está malo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!